Si te llamo cielo volteas, si te llamo sol te me escondes Si te digo estrella me sonríes, sí, desnudando la noche No sé si llamarte poesía, no sé si llamarte picardía No sé si relacionarte con la realidad o la fantasía Si te llamo luz me iluminas, si te llamo paz me la das Rosa, clavel, jazmigo, margarita, sí, cualquiera te va Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño Soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Si te llaman reina o vida, de seguro te corresponde este hombre Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo Si te llamo brisa me rosa, si te llamo rosa son rojas Si te gusta que te llamen cariño y yo tengo pa' regalar Y si te llamo mi vida, de seguro te llamaré, quiero que estés conmigo Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Si te llamas mía, si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo Y déjame llamarte anoche hasta que sea de día Y desayune con tu compañía, quiero sentirte mía Si te llamas mía, siempre seré tuyo Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Si te llaman reina o vida, de seguro te corresponde este hombre Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Rosa, clavel, mazmigo, margarita, si cualquiera te va Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Y si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo Tuyo Dime cómo te llamas mía, si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo Dime cómo te llamas mía, si 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 te